Y bien, amigos de Geek Tower, lo prometido es deuda. Ya ha llegado el día, ha llegado la hora de subir nuestros respectivos dibujos para el reto de Dragon Ball. Para todos aquellos que no están familiarizados o no se enteraron de este reto, les explico así rápidamente. El reto consiste en dibujar dos personajes de Dragon Ball que no se hayan enfrentado ninguna vez en el anime o películas. Y este reto va a ser contra mi amigo Dibujaos. Voy a estar dejando su canal aquí abajo. Y bueno, aquí la idea es que ni él ni yo sabemos qué es lo que va a dibujar el otro. Así que esto hizo más interesante este reto. Yo opté por, como pueden ver ya, dibujar a los alumnos o futuros alumnos de Goku y Vegeta, UF y Kyabe o Kabe. Y bueno, pues esta es mi versión, este es el proceso que yo seguí. Normalmente yo suelo dibujar en digital. Así que esta es una incursión en el coloreado de lápiz o más bien a color. Y con colores de madera que no ha hecho en muchísimos años. Y bueno, estuvo la verdad muy bien retomar otra vez los colores se sienten muy bien. Y me parece que voy a dibujar o voy a hacer más dibujos con este estilo para ir perfeccionando mi técnica. Me gustaría también tener algunos marcadores para darle algún otro efecto. Y bueno, aquí los invito a ver el dibujo de mi amigo Dibujaos en su canal. Y que voten dejando su like y su comentario en la caja de comentarios. El que tenga más comentarios gana y el que pierda, pues bueno, va a tener que dibujar lo que ustedes quieran. Así es, lo que ustedes quieran, el comentario o los comentarios más votados con las mejores ideas van a ser tomadas en cuenta para que el perdedor haga ese dibujo. Puede ser algo chusco, algo humillante o lo que ustedes quieran. Siempre y cuando no vaya en contra de las políticas de YouTube. Así que, como dije antes, no porno. Y bueno, eso es todo por el momento. Espero les guste este primer reto del canal en este 2018. Y déjenme en sus comentarios qué les gustaría ver más adelante. Tutoriales de Photoshop, cómo dibujar a lápiz, tutoriales de cómo digitalizar algún dibujo. Todo es bienvenido. Y bueno, esto es todo. Y nos vemos en el próximo dibujo. Hasta luego. ¡Suscríbete! Y gritarás ¡Qué fácil es! No hay imposibles para mí Juntos con Dragon Ball Super Dragon Ball Super, se nos ama, se impresionará Se impresionará, se impresionará